Ya son tres años de logros, progreso y bienestar. Tres años donde un hombre visionario de trabajo y esfuerzo cumple sus compromisos con el 5º Distrito Federal. Sabemos que falta mucho por hacer, sin embargo, vamos por el camino correcto para seguir generando hoy tu bienestar. Tercer informe de actividades legislativas y de gestión. Gaudencio Hernández Burgos, Diputado Federal. Gracias por ver el video.